Siempre la mirada puesta en las políticas públicas que absorban, que gestionen la innovación, como decía una de las expositoras, Micaela Sánchez Malcom, siempre pensando en no aumentar las brechas, en cerrar brechas de desigualdad, entendiendo que las mujeres venimos atrás en esa innovación tecnológica, pero que esa innovación tecnológica tiene un potencial enorme para trabajar sobre las cuestiones vinculadas al mercado laboral, a la inclusión, al desarrollo científico, la inclusión de las mujeres en el polo científico tecnológico y en el mercado laboral. La convicción de nuestro gobernador cuando él dice que queremos una provincia que acepte las diferencias pero no las desigualdades, es justamente trabajar y poner todas las herramientas para corregir esas desigualdades. Así que en este tema también consideramos que es muy, muy importante tener esa mirada y esa perspectiva de género, porque si no, esto que tiene un potencial fuerte de crecimiento puede terminar aumentando las brechas de desigualdad. Hoy tiene una significancia muy particular el hecho de que participemos en esta jornada de transformación digital por el hecho de que justamente hoy es el Día de la Industria y de alguna manera esto queda enmarcado en lo que podemos llamar la Semana de la Industria y nos permitió mostrar, presentar en sociedad un programa que desarrollamos desde nuestro Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, particularmente de nuestra Secretaría de Industria que apunta justamente a esto, a la transformación de nuestras pymes. desarrollamos un programa junto con la Federación Industrial de Santa Fe que justamente trata de propender a que nuestras pymes inicien el camino de la transformación no solamente digital, creemos que no se agota en lo digital, que justamente se maneje un poco todo lo que se ha visto a lo largo de estas dos jornadas, la gestión del cambio que las pymes comiencen a entender y busquen ayuda y nosotros poder ayudarlos en la gestión del cambio y finalmente también en que otro concepto que creo quedó muy claro en todas estas charlas que hemos tenido suerte de asistir es que las modificaciones, los cambios en las organizaciones se hacen con las personas y por lo tanto un concepto que ayer el Secretario Belis realmente lo sintetizó de una manera muy interesante planteó que la revolución no es 4.0 sino que es 4.1 y ese 1 representa a las personas.